Y mi profesión es de, yo la siento así, es de revolucionario. Y yo creo que esa es la que mejor me cabe. Un trabajador o trabajadora. Un trabajador o trabajadora que verdaderamente represente nuestro interés. Es una provincia hermosa, rica y muy desigual. Que todos los diputados y diputadas ganen como una maestra. Y todos los jueces también. José Montes, un obrero de lastillero. Que hoy está jubilado, pero fue parte de mis maestros en el PTS. Un viejo obrero de lastillero. Mi ley. Es guía. Si querés. Me conviría lanzado con... Que no sea de mi partido. Y con cualquier compañero y compañera del FITU compartiría. Compartiría. Con César Parra, con Patricia Jure, con Angélica Laguna. Estaría todo bien. Hay poca propuesta. Partiendo de la base que hay muy poca propuesta. Pero cuando nos dicen que todo va a ir bien, suena muy bonito. Entiendo que se priorizó el negocio de los laboratorios. Y se llevó a un ritmo capitalista de la pandemia. Que es priorizando los sectores que más se beneficiaban. Incluso con vacunatorios VIP. Frente a las necesidades que de la mayoría de la población. Fue el mal menor. Pero fue el mal menor. Ya no lo es. Y mi profesión es de... Yo la siento así, es de revolucionario. Y yo creo que esa es la que mejor me cabe.